Para nuestros invitados me gustaría destacar por supuesto a Phil Tippett, dos veces ganador del Oscar por los efectos visuales de Star Wars y de Jurassic Park. Es la primera vez que viene a un festival a México y está preparando una keynote sobre la historia de la animación y del stop motion, que ha influenciado su carrera y el desarrollo de ella en el mundo de los efectos visuales y el cine. También me gustaría destacar la artesanía de Mark Osborne, director de El Principito y el Kung Fu Panda, que no solo va a dar una charla para el público, también va a ofrecer una masterclass exclusiva para la gente que atiende la cumbre y de atún. Jorge Gutiérrez, director mexicano de El Libro de la Vida, va a ofrecer un taller de diseño de personajes y una charla. Michiru Yamane, compositora de videojuegos de la saga de Castropenia y Skull Runs, viene a dar una masterclass sobre composición de música para videojuegos y también va a dar un show que es musical con algunas de las piezas favoritas de el público. La selección de largometrajes es de siete diferentes países y bueno, algunas de las películas que vamos a tener son Son of the Sea de Irlanda, Sean de Sheep de Inglaterra, Possesso de España, hasta que Skullion nos alcance de Brasil y vamos a tener la Premier Nacional de Persistence of Vision de Estados Unidos, que es el documental sobre el maestro de la animación Richard Williams. Por último, me gustaría recordarles que estos son algunos de los destacados, pero tendremos 60 invitados y bueno, pueden consultar esa información completa en la página web www.elfestival.mx www.elfestival.mx